Amén. Aleluya. Que el Señor los bendiga, hermanos. Esta palabra la tenía yo para el culto de células, que es para el año que viene. Pero ya ve, el Señor quiso que la traiera esta noche. Y por alguna razón, Él quiso que sea en esta noche. Bueno, nos hemos gozado en los cánticos, en las ofrendas. También nos vamos a gozar en la palabra. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la vamos a recibir con gozo. Amén. Aleluya. Vamos a hablar en esta noche del libro de Santiago. El hermano de Jesús. Amén. Aleluya. El libro de Santiago es un libro corto. Solamente de cinco capítulos, hermanos. Pero es un libro de soltación. Es un libro que nos solta a ser hacedores de la palabra. Nos exhorta en la fe. Nos exhorta en la enemistad con el mundo. Nos exhorta en la lengua. Y también nos exhorta a depender del Señor. Amén. Vamos a leer en... Hermano, le digo que hoy estaba bien yo. Pero llegué aquí, ya me entró la tos. Bueno, ya saben cómo es el enemigo. Vamos a leer Santiago 4, del 13 al 17. Bien me vino esta palabra a mí, porque según yo este mensaje lo tenía para el año que viene. Muy bien, que me lo aplico a mi vida. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Y tu bendita palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jastáis en vuestras soberbias. Toda jastancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. El tema en esta noche es depender de Dios. Amén. En esta lectura, ¿verdad? Vemos tres cosas que el hombre olvida. Viene siendo, olvidaron a Dios. Olvidan que no conoce el mañana. Y olvidan que su vida es corta. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Santiago escribió esta carta con el fin de corregir la tendencia que tenemos como seres humanos. Dejastarnos de nuestra independencia para determinar o decidir nuestras resoluciones cotidianas frente a Dios. Aleluya. Él pone delante nuestros dos clases de confianza, hermanos. Que viene siendo los que dicen, mañana iremos. Y los que dicen, si el Señor quiere. Aleluya. Recordándonos de una manera clara la realidad de Dios y a tener siempre en cuenta el hecho real de que nuestro tiempo está en sus manos. Amén. Aleluya. Santiago invierte mucho tiempo y esfuerzo advirtiendo a los cristianos contra el pecado de conformarse o adaptarse a seguir la manera de vivir del mundo. Advertencia de Santiago. En su carta, Santiago invierte mucho tiempo y esfuerzo advirtiendo a los cristianos contra el pecado de conformarse o adaptarse a seguir la manera de vivir del mundo. Como que eso ya lo leímos. Amén. Los que son cristianos deben de ser diferentes. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Hemos de vivir y actuar como pueblo santo, redimido y santificado de Dios. Somos siervos de Dios y de Señor Jesucristo. Y nuestra fe hace una diferencia en la forma en que vivimos. ¿Qué hacer cuando tenemos planes para el futuro? ¿Qué hacer, hermano? Piensen en eso. Aleluya. En el pasaje de Santiago 4, 13 al 17, se nos dice que a diferencia del mundo, los cristianos no organizan su vida como si Dios no existiera. Los cristianos no organizan su vida como si fueran dueños de su propio destino. Siempre hemos de mantener a Dios en nuestra mente y corazón mientras hacemos planes y soñamos con el futuro. Porque Santiago 4, 15 dice, Deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Aleluya. El Señor me trajo a memoria, ¿verdad? Que aún los que están en el mundo, a ver si ustedes se acuerdan de esto. Los que están en el mundo dicen, si el Señor y la Virgen lo permiten. Santo. Algo un poco erróneo, ¿verdad? Algo un poco erróneo. Pero por lo menos dicen, si el Señor lo permite. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. En Santiago 4, 13, vemos cómo decían y planeaban su futuro. Esos comerciantes, negociantes. Y quizás a lo mejor aquí dirán, bueno, pues yo no soy comerciante. Yo no soy negociante. Bueno, yo tengo mi negocio. Pero mi negocio ha sido profetizado por el Señor. Que no fui yo la que dije, yo voy a poner un daycare en mi casa. Y no. Eso fue profetizado por el Señor. Amén. Aleluya. Pero esos comerciantes escogían el día de su partida. Y decían, hoy, aleluya, o mañana. Escogían la ciudad que visitarían, tal o cual, aleluya. Tal o cual ciudad. Y nos ponemos, yo me imaginaba, cuando estaba preparando esto, me imaginaba a ellos con un mapa. Buscando la ciudad. Aleluya. Ellos también determinaban la duración de su estancia en la ciudad. También dijeron el tiempo que van a durar. Un año, por lo menos. Un año nada más. Aleluya. Establecían a que se dedicarían a hacer negocio. Incluso calculaban hasta los beneficios que recibirían. Aleluya. Ganar dinero. Santo. Ellos hablaban con arrogancia y orgullo. ¿Estará bien eso para el Señor? Aleluya. Y estaban cometiendo un error tres veces. Santiago nos dice a nosotros y a los cristianos de su época. Tres cosas que no podemos olvidar es, adiós. No podemos olvidar que el hombre no conoce el mañana. Y no podemos olvidar que la vida es corta. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Es probable que muchos aquí tengamos muchos planes. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Por lo menos si oye un amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puede ser planes de viaje. Planes de viaje. Aleluya. Otro trabajo. Cambiar de ciudad. Planes de carro nuevo. Hello. Aleluya. Y cuidado si ya hay planes con los taxes que ya vienen por ahí. ¿Quién sabe si ya ese dinero está gastado? Todavía no ha llegado. Lo más seguro ya está gastado ese dinero. Aleluya. Qué pena que el mío se lo tengo que dar al gobierno. Que no puedo gastarlo. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Aleluya. También podemos estar deseosos de que ya llegue el día. El día de esos planes que estamos haciendo. Aleluya. Tú eres grande, Señor. Hermano, no es pecado hacer planes. Para el futuro. Lo que es pecado es hacer planes y no depender de Dios. Amén. Tenemos que buscar la voluntad de Dios para nuestros planes. Aleluya. Hermanos, y aún siendo planes cristianos. Hay que ver si es la voluntad de Dios. Porque a veces nos creemos que si son planes cristianos, pues el Señor lo va a aceptar. Pero eso nos hace, hermanos. Aleluya. Por ejemplo, viajes misioneros. Aleluya. Yo me acuerdo que cuando mi hija Josely fue a Guatemala de misionera, ella me invitó. Ella me dice, mami, vamos. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Que para yo ir a un viaje misionero, yo tengo que oír la voz del Señor. Yo tengo que ayunar. Yo tengo que orar. Y pedirle permiso a mi pastor también. Amén. Yo le dije, lo siento mucho. Pero no. No puedo ir. Amén. Aleluya. También, verdad, según mis planes, yo iba a estudiar en el instituto. Gracias a esas hermanas que me soltaron. Principalmente a la hermana Karen, que fue la primera que me llamó. Me dijo, hermana, vamos porque eso es para crecimiento. Le doy gracias. Pero también cuando uno hace planes, vienen situaciones inesperadas. Amén. De momento podemos tener unos planes y ahí nos sale otra cosa. Amén. Yo empecé en el instituto, solamente llegué a ir un lunes, porque ya después mi hija, pues, lo operaron de emergencia. ¿Y quién se tuvo que quedar con los niños? Pues, abuelita. Ni modo. Llamé. Me excusé. Le dije, ¿sabes qué? No puedo regresar más porque tengo que cuidar a mis nietos. Él me dijo, pues, voy a orar por tu hija y gracias por llamar. Amén. Que por lo menos quede bien para otra ocasión. Aleluya. También haciendo planes. Aleluya. Amén. Por eso debemos de decir, si el Señor quiere, hay que buscar la dirección del Señor cuando nosotros hacemos planes. Amén. Santo tú eres. En Proverbio 27.1. Aleluya. Vamos a buscar Proverbio 27.1. Aleluya. Aleluya. ¿A dónde está Proverbio? Ándate, si antes me gané un pavo por eso mismo. Me gané un pavo. Porque dije rápido Proverbio. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. En Proverbio 27.1 dice. No te dejaste del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Aleluya. No sabemos lo que será del mañana. Siempre debemos ser dependientes de Dios. De la voluntad de Él y no de las suposiciones de nosotros. Porque nosotros no nos mandamos. Nosotros no nos mandamos. El Señor es el que manda en nosotros. Aleluya. Cuando creemos en Dios, le incluimos en todo. Nuestros planes, sueños y esperanza. Muchos de nosotros hacemos las cosas como queremos. Aleluya. No teniendo en cuenta a Dios, actuamos por la sabiduría que supuestamente tenemos. Aleluya. Como cristianos nos creemos que al servirle al Señor, Él nos tiene que complacer en todo. Como dice en Puerto Rico, que nos tiene que rendir pleitesía. Y eso no es así, hermano. Porque el Señor sabe si a nosotros nos convienen las cosas. Nosotros no sabemos si nos conviene. El Señor es el que sabe si las cosas nos convienen o no. Aleluya. Vamos a buscar en Marcos 13, 13, 35. Eso viene junto con el Proverbio 27, 1. Marcos 13. Aleluya. Aleluya. 13, 35. Dice, vela pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si a la nochecer o a la medianoche. O al canto del gallo o a la mañana. Aleluya. Cristo aplicó esa verdad en cuanto a la incertidumbre del futuro. A la necesidad de estar preparado para la hora de su venida. Esos son los planes del futuro que tenemos que pensar. Estar preparado para la llegada del Señor, hermano. Ese es el único plan que nosotros tenemos que tener. Pensar en el futuro para cuando llegue el Señor. Aleluya. Él viene a buscar a los fieles de su iglesia en cualquier momento y a cualquier hora. Aleluya. En Lucas 21, 34. Lucas 21, 34. Oye, no encuentro a Lucas. Santo. ¿Dónde estás, Lucas? Ay, Dios, no la encuentro. Santo. Aleluya. Alábenlo, hermano. Alábenlo. Mi alma te alaba y te glorifica. Yo creo que ya lo encontraron hasta primero que yo. Se me perdió. Ya lo encontré. Ya lo encontré, hermano. Lucas 21, 34 dice, que también viene con el versículo de no gastarnos del día de mañana. Santo. Aleluya. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Imagínense, hermano, los afanes de la vida. Aleluya. En vista a que el Señor Jesús puede regresar en cualquier momento, es propio que nosotros, como su pueblo, estemos listos para cuando Él venga. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Santo Tú eres, Señor. Vamos a buscar a Lucas 12, del 16 al 21. Esa es la parábola del rico. Lucas 12. Del 16 al 21. Santo. Será este. Amén. También le refirió a una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocijate. Pero Dios le dijo, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Aleluya. Aleluya. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es mejor, hermano, hacer tesoros, acumularlos allá arriba y no en la tierra. Porque de momento viene la muerte y ¿qué? ¿Quién se queda con ese dinero? Aleluya. Aquí vemos el peligro del amor al dinero y a lo material, hermano. Es mejor tener tesoro en el cielo y no en la tierra. El pecado nuestro no está en lo que nosotros hagamos referente a nuestros planes para el futuro. La denuncia está en no tomar en cuenta a Dios. Y a Dios en nuestro corazón, hermano. Cuando las personas son humildes, saben cómo decir si el Señor quiere. Aleluya. Al hacer sus planes cada día. Pero estos creyentes se jastaban de sus planes, hermano. Ellos se jastaban. Aleluya. Y se regocijaban por anticipado en el éxito. ¡Wow! Ellos pensaban establecer grandes negocios y regresar ricos. ¡Santo! Santiago advierte que la jastancia carnal y la solverbia es peligrosa. Nosotros no sabemos nada del mañana. Tan solamente Dios lo sabe. Aleluya. El que se jasta del mañana está afirmando ser Dios. ¿Amén? ¡Santo! Nosotros no sabemos ni siquiera cómo terminará la vida. De modo, ¿cómo podemos estar tan confiados? Debemos de decir, si el Señor quiere, viviremos. Aleluya. Cada creyente necesita estar bien consciente de la brevedad de la vida. ¡Viva! Eres grande y poderoso, Señor. En el Salmo 90, 12. Salmo 90, 12. Salmo 90, 12. Que traigamos al corazón sabiduría. ¡Aleluya! Imagínense, enséñanos a contar nuestros días. ¿Por qué? Porque la vida es corta, hermano. La vida es corta. ¡Aleluya! La mayoría de los seres humanos no viven más allá de 70 años. Y es robusto a los 80. ¡Wow! ¿Quién va por ahí? ¡Ay, el pastor! ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! ¡Ay, pues! Él está robusto. ¡Aleluya! Que eso es poco. De 70 años a 80, que es poco. ¡Aleluya! Jastarse respecto a un futuro desconocido es pecado. Sin embargo, muchas personas hacen sus planes sin orar ni buscar la dirección de Dios. ¡Aleluya, hermano! Cuando uno va a hacer los planes, ¿verdad? Hay que orar, ayunar. Y si es posible que Dios te hable al oído. Para poder uno hacer los planes. ¡Aleluya! Viven como el pecador mundano que piensa que tiene seguridad para el futuro, pero descubre que lo ha perdido todo. Este mensaje, hermano, esto es aplicable a mi vida porque en este año yo viajé cuatro veces. Cuatro veces. Fui a la muerte de la hermana de mi esposo. A los dos o tres meses fui a la muerte del hijo de mi tía. Fui a Florida a una boda. Y me fui a Wisconsin-Dale. Esas iban a ser mis vacaciones. Las de Wisconsin-Dale. Las otras no. Pero, ¿qué pasa? Entonces, yo no sé si a ustedes les pasa así. A mí me pasa así. Como tuve todos esos viajes, yo dije, cuando yo llegue a Chicago, ese dinero yo lo voy a recuperar. Dije yo. Pero en ningún momento yo dije, si Dios quiere. Yo dije, eso me tenía grave que yo no podía dormir porque como yo supe que yo gasté mucho, yo dije, yo ese dinero lo quiero recuperar. Hasta le decía a mi esposo, ¡ay! No te preocupes. Si ya tú verás, lo vamos a recuperar. Yo dije, bueno, me van a llegar los cheques de los niños en julio. Llegando yo, me llegan los cheques. Pasó julio. Pasó agosto. Pasó septiembre. Pasó octubre y nada de los cheques. Nada de los cheques. Y según, esos eran mis planes, hermano. Esperando los cheques. Dice, ¿sabe cuándo me mandaron a notificar? Hacen dos semanas. Y no bien. Me llegó mal la aprobación. Porque cuido a las niñas cinco días y me mandaron a aprobación de tres días. Esos fueron los planes que yo hice. Porque yo quería, ¿qué? Recuperar. Recuperar ese dinero que gasté. Pero la bendición que el Señor me dio, ¿verdad? Se tardaron, pero me van a llegar toditos juntos. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. En el versículo 16 de... Volvemos otra vez con Santiago. Vamos con Santiago otra vez. Aleluya. 4.16. Santo. 4.16 dice. Pero ahora os hastáis en vuestra soberbia. Toda hastancia semejante es mala. Aleluya. En primer lugar, la soberbia fue la causa de que Satanás pecara la primera vez que desobedeció. Porque la soberbia dice, puedo hacer lo mejor que Dios. Aleluya. Y Satanás pensó que podía gobernar el universo mejor que su creador. Eso pensó él. Y así mismo como él piensa, así mismo también. Hay gente. Así mismo también. Hay personas así. A mí nunca se me olvida que una vez fuimos a Puerto Rico y este... Mi esposo estaba hablando con su hermano. Entonces mi esposo le dice, yo lo doy gracias a Dios por el trabajo que yo tengo. Y él le dice, no, yo no. Yo lo doy gracias a Dios porque yo mismo me lo busqué. Tuvieron una discusión hasta por eso. Porque mi esposo era, no, a mí me lo dio Dios. Y el otro decía, no, a mí yo lo tengo porque yo lo busqué. Santo. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. En segundo lugar, la soberbia conduce inevitablemente al pecado de rebelión. Llevar a cabo lleno de orgullo nuestros propios planes nos pone necesariamente en conflicto con el plan de Dios. Por eso la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Pero el soberbio supone que lo sabe todo y no quiere aprender. Mientras las bendiciones del reino son para aquellos que las imploran. Santo. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Grande tú eres, Señor. Mi alma te alaba y te glorifica. Aleluya. Me perdí. Ok. Si no pides, no recibe. Solo puedes experimentar verdaderamente a Dios cuando comprendes que tienes necesidad de Él. Si creemos que nada nos hace falta. Aleluya. Si somos totalmente autosuficientes, no dejamos lugar para Dios en nuestras vidas. La soberbia. Santo. La soberbia nos hace pecar contra Dios y contra nosotros mismos. Somos soberbios cuando presumimos de poner nuestras propias nociones y opiniones como regla a los que nos rodean. Cuando hacemos planes y dejamos a Dios fuera. Aleluya. Y aquí en el versículo 17, de ahí mismo es Santiago, dice, Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aleluya. Santo tú eres. Aquí hacer lo bueno es vivir dependiente del Señor y decir, Señor, solo si es tu voluntad haré eso o aquello. Esto expone que la naturaleza real de todos nuestros problemas es que somos independientes de Dios. Esta es la naturaleza real de pecado. Santiago nos dice que seamos una persona que vive cerca del Señor, no teniendo fuertes resoluciones dentro de nosotros. Podríamos tener algunos planes, tener algunos sentimientos, pero mantenerlos en una manera propia. Aleluya. Decir, por lo menos decir, me siento inclinado en esta dirección, pero solo si es la voluntad del Señor. Santo. Esto significa que estoy sometido en este momento a Dios. Este es el camino que Dios quiere para nosotros, dependientes de Él. Aleluya. Por último, quiero leer algo aquí que dice, ¿qué es la vida? Necesito cinco damas que vengan aquí. Vengan, cinco damas. Esas damas, ¿dónde están? Necesito cinco damas porque quiero que estén aquí al frente. Coran, hermanas, apúrense, vengan. Muévanse, cinco hermanas, necesito. Aleluya. Cinco hermanas, nada más necesito. Cinco. Escojan un versículo cada una que está para que me acompañen a mí, para no estar sola. Aleluya. Yo les digo, yo les voy a avisar. ¿Ya los tienen? Amén. ¿Ya tienen los versículos? Amén. Ok, esto dice, ¿qué es la vida? La vida es un viaje. La viviré con toda confianza. ¿Quién tiene Salmo 23, 4? Ah, porque tienen que, ah, pero dejaron su espada. Sin eso no se puede estar. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré más alguno, porque tú estarás conmigo, y tu barra y tu callado recibirás la vida. Amén. La vida es una tarea. La viviré con obediencia. Primera de Juan 3, 22. Amén. La vida es una misión. La viviré en cooperación. Efesios 4, 32. Ok, pues sigo a la otra. La vida es un desafío. La viviré con entusiasmo. Primera de Corintios 16, 13. Amén. La vida es una batalla. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? La viviré con valor. Josué 1, 9. Esa, esa está fácil. La vida es una misión. La viviré en cooperación. Efesios 4, 32. Amén, aleluya. Eso es lo que es la vida. Hermano, este, cómo decirle, esto yo no lo traje porque por alguien, esto no. Esto yo lo tenía para el año que viene, pero pues el Señor, verdad, le placeré. Yo le presenté mis planes, hermano, yo quiero tener un carro nuevo, un carro nuevecito, que no tenga millaje, aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica, mi alma te alaba y te glorifica. Por si no hay manera. Santo, aleluya. A ti te alabo y te glorifico, Señor. Tú eres grande y poderoso, Padre. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor.